Búgalo, búgalo, quiero Me desespero Búgalo, búgalo, quiero Me desespero Le canto mi búgalo Para la gente moderna Escuchen bien y verán El que no sepa que aprenda Búgalo, búgalo, quiero Me desespero Búgalo, búgalo, quiero Me desespero Lo moderno es Búgalo No creas que le miento amigo Bueno para la salud Miren nomás mi vecino Pues tú querías más búgalo Pues toma más búgalo Búgalo, búgalo, ¡eh! El búgalo Ahí todo baila Y búgalo Búgalo, búgalo, ¡eh! El búgalo Ven, 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 ven Yo quiero búgalo Búgalo, búgalo, ¡eh! El búgalo El mundo está bailando Mi sabroso búgalo Búgalo, búgalo, ¡eh! Te voy a amar en la ropa Que yo quiero búgalo fällt Unro Están Bien Están Están Distraído Están Les Carta Están 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!